Bueno, un poco la idea es responder a estas cinco preguntas durante esta charla. Primero, una breve introducción para centraros un poco en el tema. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una prevalencia de entre el 20 y 30% de la población adulta, siendo el principal síntoma la pirosis. Si escogemos al azar 100 pacientes con pirosis y miramos endoscópicamente el esófago, vemos que un 30% tienen claras erosiones, lo que se denomina que tienen esofagitis, y después un grupo muy importante, el 70% restante, tienen un aspecto, la mucosa del esófago presenta un aspecto endoscópico normal. Y estos son los que se denominan pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva o del inglés NERD. De estos pacientes que no tienen lesiones, el 50% tienen una exposición ácida normal, o sea, digamos que tienen un reflujo fisiológico, y el 50% tienen un incremento de la exposición ácida. Importante remarcar que aunque los IBPs, los proton pump inhibitors, curan o sanan alrededor de un 90-95% las erosiones, cuando miramos a los síntomas, principalmente la pirosis, vemos que la respuesta en estos sujetos es de alrededor de un 60%, y esta respuesta es incluso mucho menor, alrededor de un 40%, en los pacientes que no tienen erosiones. Primero, situarnos un poco sobre la estructura de la mucosa esofágica. Aquí tenemos en estas dos fotografías el aspecto que presenta la mucosa esofágica por microscopía óptica y por microscopía electrónica. Podemos distinguir claramente lo que es la capa basal o capa germinativa. Tenemos después lo que se denomina el prequel cell layer, que las células pasan de tener una forma más así redonda a pasar a una forma más alargada. Y por último tenemos la capa superficial o lo que es la capa funcional, que es la que está en contacto con el paso del bolo. La integridad o toda esta estructura del epitelio se mantiene gracias a una serie de estructuras. Aquí este esquema se basa en un esquema en el intestino. Como vemos, son simplemente, a diferencia del esófago, células. O sea, hay una monolayer, una capa de una única célula. Estas estructuras tenemos las tight junctions. Aquí simplemente ver un poco cómo se ensamblan las diferentes proteínas. Tenemos las adherence junctions y después tenemos los desmosomas. Este es un esquema, como he dicho, en el intestino, pero estas proteínas y estas estructuras también se presentan en el epitelio del esófago. Aquí tenemos el lumen por una parte. Estos son una tinción de DAPI donde se muestran los núcleos. Y aquí podemos ver cómo se distribuye la proteína, la clavudina 1. Y después en esta fotografía podemos ver la distribución de la desmocolina. Esto es una proteína que pertenece a la tight junction y esto es una proteína que pertenece a la estructura de los desmosomas. Importante también saber que los pacientes con enfermedad por reflujo se caracterizan por tener facial visceral hypersensitivity, o sea, una respuesta visceral alterada. Eso se refleja muy bien aquí en este gráfico. Cuando perfundimos estos pacientes con una solución de pH 1, vemos que comparado con el grupo control, que es la primera barra, presentan síntomas de pirosis de mayor duración durante la perfusión y tienen un score o puntúan más o tienen un síntoma más severo. Se cree o hay varias evidencias de que el responsable de esta hipersensibilidad visceral se debe a cambios en la integridad de la mucosa esofágica. Esa hipersensibilidad visceral es lógica cuando los pacientes tienen erosiones, como vemos en esta otra foto obtenida por endoscopía, puesto que las erosiones lo que hacen es que tanto el ácido como el contenido gástrico, conteniendo pepsina o ácidos biliares, es más fácil que alcancen los terminales nerviosos sensitivos y el paciente perciba algo. Aquí tenemos en esta hematoxilina eosina una úlcera clara aquí y esto facilitaría el paso del contenido gástrico y la percepción de los síntomas. Esta vía no está tan clara en pacientes que presentan endoscópicamente una mucosa normal, en los que llamamos pacientes con NERD, y aquí tenemos que la mucosa esofágica no presenta ninguna alteración visible. Pero si miramos a la ultraestructura del epitelio de estos pacientes, vemos aquí que los pacientes con NERD tienen lo que se denomina espacios intercelulares dilatados, cuando comparamos con un individuo sano. Este hallazgo, también cuando la magnitud es suficientemente grande, o los espacios son lo suficientemente grandes, también se visualiza por microscopía óptica convencional, como podemos ver aquí. También es importante remarcar que este hallazgo se encuentra en pacientes con enfermedad por el flujo no erosiva y también en pacientes con enfermedad erosiva en las áreas donde macroscópicamente no se observan erosiones. Una vez se descubrió estos espacios intercelulares dilatados, se generó una hipótesis que explicaría la percepción de síntomas en estos pacientes que no tienen erosiones. Esta hipótesis se basa en que el ácido cruzaría las capas más superficiales del epitelio, alcanzaría los terminales nerviosos sensitivos debido a estos espacios intercelulares dilatados y después la activación de estos terminales a través de un reflejo que pasaría por la médula espinal provocaría lo que es la percepción de síntomas. Pero hasta aquí y una pregunta muy importante es si realmente los pacientes con enfermedad por el flujo tienen una alteración de la mucosa, de la integridad de la mucosa. Está claro que pacientes con erosiones, pues es obvio pensar que sí que la tienen y lo interesante es saber si realmente tenemos evidencias de que pacientes con enfermedad por el flujo no erosiva tienen esta alteración. Los resultados ultraestructurales que os he mostrado, como lógicamente el nombre indica, se deben a cambios a nivel de ultraestructura del epitelio. Pero no tenemos que olvidar que el esófago es un epitelio estratificado y cambios ultraestructurales en algunas capas del epitelio no implican necesariamente cambios funcionales. Es decir, que podemos tener espacios intercelulares dilatados, pero la función o la integridad de la mucosa no puede estar alterada. Para responder a esta pregunta, aquí, como antes ya he comentado, simplemente tenemos una posibilidad de evaluar la integridad de la mucosa que es morfológicamente por microscopía convencional y por microscopía electrónica para visualizar los espacios intercelulares dilatados. Y después podemos también utilizar experimentos funcionales, que el gol estándar en este caso es la técnica de las cámaras de using, donde podemos valorar la resistencia transepitelial y el pasaje de moléculas fluorescentes de diferente tamaño a través de la mucosa. Con esta técnica se pueden estudiar tejidos grandes de animales, tejidos más pequeños y también, aunque metodológicamente es un poco más complicado, podemos estudiar biopsias endoscópicas. Aquí simplemente ver rápidamente cómo esto es posible. Aquí tenemos un adaptador donde hay una obertura de 1,5 milímetros de diámetro. Simplemente ponemos aquí la biopsia, cubrimos con otro adaptador de plástico, juntamos las cámaras y podemos ver aquí esto es cómo quedaría al final. Con estos electrodos podemos medir los cambios a nivel de transepitelial resistance. Y después lo que también nos permite esta metodología es, después de equilibrar el tejido durante 30-40 minutos, añadir en el lado mucoso del tejido moléculas fluorescentes, en este caso para el esófago utilizamos 300 Daltons, y a diferente tiempo tomar muestras del lado seroso y evaluar el pasaje de esta molécula fluorescente. Utilizando esta metodología se ha visto que en pacientes con enfermedad por reflujo que están sin tomar PPIs, inhibidores de la bomba de protones, vemos que estos pacientes tienen una integridad de la mucosa alterada, como se refleja en una reducción de la transepitelial resistance, de la resistencia transepitelial, y como se muestra aquí por un incremento en el pasaje, en este caso de la molécula fluorescenteína. Recientemente, y es un estudio que aún continúa en nuestro laboratorio, hemos visto también que en pacientes que no responden a la medicación, que todo y tomando la medicación aún continúan teniendo síntomas, estos pacientes también muestran una alteración en la integridad de la mucosa. Aquí en este gráfico primero tenemos lo que sería el timing o las lecturas de la resistencia transepitelial durante el tiempo, y en este tendríamos el pasaje de la molécula fluorescenteína durante el tiempo en individuos sanos. Cuando comparamos estos individuos con pacientes refractarios a PPIs, vemos claramente que la resistencia transepitelial está reducida y vemos claramente que el pasaje de la molécula fluorescenteína está aumentada. Después aquí solo un pequeño matiz, como muchos de ustedes saben, la técnica de impedancia intraluminal se utiliza para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico. Aquí simplemente mencionar que con esta técnica podemos clasificar los episodios de reflujo en tres categorías. Tenemos lo que son reflujos ácidos. Aquí vemos que un episodio de reflujo, porque la caída de lo que es la impedancia va desde canales más distales a canales más proximales, quiere decir que el episodio viene desde el estómago, y tenemos que este episodio de reflujo es ácido, porque la caída de pH es por debajo de 4. Aquí tenemos un reflujo ligeramente ácido, lo mismo, un episodio obviamente del estómago que va hacia arriba del esófago, y la caída en este caso del pH nunca llega a pH 4. Y después tenemos también episodios de reflujo que se les denomina weekly alkaline o ligeramente alcalinos, en que hay caída de la impedancia, o sea, hay un episodio de reflujo, pero no hay caída en el electrodo de pH. Importante remarcar aquí que cuando no tenemos un episodio de reflujo, la impedancia, esto es lo que se denomina impedancia basal, se mantiene muy estable. Después del episodio de reflujo, esta impedancia basal se recupera llegando a niveles anteriores al episodio de reflujo. Eso nos hizo pensar que, puesto que el catéter de impedancia está en contacto con la mucosa, que la lectura de esta impedancia basal podría de alguna manera representar o indicarnos el estado de la integridad de la mucosa esofágica. Si esto es así, tiene una serie de cosas buenas comparado con las técnicas in vitro, puesto que te ahorras sacar biopsias, montarlas, necesitas la metodología en el laboratorio y aparte también, en este caso, como hay pacientes que toman medicación, pacientes que no responden, pacientes que responden, pacientes que tienen más reflujo ácido que otros, con esta técnica nos permitiría evaluar el estado de la mucosa en el amplio espectro de estos pacientes. Para validar esta técnica, lo que hicimos es poner un pequeño electrodo de impedancia en conejos anestesiados y unimos un catéter de perfusión y perfundimos diferentes soluciones a diferentes pH. Aquí tenemos un ejemplo típico, tenemos lo que es la impedancia basal cuando no hay perfusión, cuando empezamos a perfundir, en este caso, solución neutra, hay caída de la impedancia, estos picos es que el animal, como siente el líquido en el esófago, va tragando, simplemente aquí es que el animal va tragando y al final de la perfusión la impedancia se recupera, llega a niveles anteriores a la perfusión. Esto en el caso de una solución neutra, pero cuando perfundimos una solución a pH 1, vemos también igual la caída, pero la recuperación está, completamente desaparece y la impedancia después de la perfusión se mantiene bastante más baja. Después lo que hicimos es sacrificar el animal, aislamos el esófago, montamos la mucosa en cámaras de using y valoramos la resistencia transepitelial. Y lo que vimos fue una correlación bastante bonita entre lo que es la medida de impedancia basal, medida en vivo, y la resistencia transepitelial medida in vitro. Recientemente lo que hemos hecho es, en lugar de utilizar conejos, puesto que se aproxima más a la realidad, utilizamos voluntarios sanos para ver si podíamos reproducir un poco estos experimentos. Aquí tres cuartos de lo mismo, catéter de impedancia, le unimos un catéter para poder perfundir el esófago, perfundimos el esófago distal con diferentes soluciones a diferente pH, aquí simplemente un ejemplo de ver el catéter de impedancia con el catéter de perfusión, al cabo de media hora, la perfusión se mantuvo igual que en los conejos media hora, al final obtenimos biopsias y montamos estas biopsias en las cámaras de USIN. Hicimos también lo mismo, de intentar correlaccionar los dos valores. Aquí simplemente, como también os he mostrado en conejo, como parece uno de estos trazados, aquí tenemos lo que es la impedancia basal antes de la perfusión, a diferencia de en conejos, los humanos no están anestesiados y van tragando, esto simplemente son degluciones. Tenemos que al inicio de la perfusión, caída de impedancia, como hemos visto anteriormente, aquí vemos que se acaba la perfusión, aquí tenemos el catéter o el sensor de pH, el pH cae, después de la perfusión se va recuperando poco a poco y al cabo de media hora el pH está recuperado, esto quiere decir que el sujeto ha ido tragando, ha limpiado todo su esófago y ya no queda ácido en el esófago. Todo en la recuperación del pH, lo que vemos es que la impedancia continúa estando bastante por los suelos. Se perfudieron básicamente solo estos dos canales y después lo que hicimos es intentar correlacionar estos valores de impedancia al final de la perfusión, o sea, una vez transcurrida hora y media de la perfusión, con los valores in vitro, obtenidos tanto a nivel de mucosa, resistencia transepitalial y de paso de fluoresceína. Y vimos que hay una correlación bastante aceptable entre valores in vivo medidos por impedancia con valores in vitro medidos en las cámaras de using chamber. Después también lo que hicimos es en registros de pH impedancia de 24 horas, medimos el baseline impedance, en este caso cuando los sujetos estaban durmiendo. Aquí se puede ver claramente que cuando los sujetos duermen no tragan tanto, todos estos picos es básicamente degluciones y aquí pues puesto que creemos que al estar dormidos el contacto con el catéter es mucho mejor y no tragan tanto, es mucho más fácil establecer estos valores de impedancia basal. Y lo que vimos es que comparado con individuos sanos, los pacientes con esofagitis tienen en esta barra una impedancia basal bastante reducida y más interesante aún es que pacientes con enfermedad por refugio no erosiva también tienen una impedancia basal reducida pero aumentada con respecto a los que tienen erosiones. Esto lo que nos sugiere es que tanto en pacientes como con enfermedad erosiva como los que no tienen enfermedad erosiva la integridad de la mucosa está alterada. Así pues, contestando a la primera pregunta que nos hemos planteado ¿está la integridad de la mucosa alterada? Sí, la integridad de la mucosa está alterada y no solo en pacientes con erosiones, que esto es lo esperable, sino en pacientes que no tienen erosiones. La siguiente pregunta que creo que es interesante contestar es si la integridad o los cambios de integridad en la mucosa se producen solo en el esófago distal que es la parte del esófago que más está en contacto con los episodios de reflujo porque evidentemente es la más proximal al estómago o si también hay cambios a nivel del esófago proximal. Aunque esta pregunta puede parecer una tontería ¿por qué es interesante esta pregunta? Pues es muy interesante por el hecho en que los episodios de reflujo que se perciben mayormente son los episodios de reflujo que alcanzan el esófago proximal. Por lo tanto, alteraciones iguales en el esófago proximal o alteraciones en la integridad en el esófago proximal nos podría explicar por qué los pacientes tienen pirosis mayoritariamente. Aquí, básicamente para resumir, vemos que los pacientes tanto con enfermedad por reflujo erosiva como los que no tienen erosiones, el porcentaje de episodios de reflujo que perciben son mayoritariamente los que ocurren en el esófago proximal. Pues mirando la literatura vemos, obviamente como ya hemos visto antes, que en el esófago distal aparecen espacios intercelulares dilatados. Aquí en sujetos sanos vemos que la distancia de los espacios es alrededor de 0,5 micrómetros y tanto en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva como en pacientes con enfermedad por reflujo erosiva estos valores están aumentados. O sea, digamos que estos pacientes tienen espacios intercelulares dilatados. ¿Qué tenemos en el esófago proximal? Pues tenemos en el esófago proximal que al igual que en el esófago distal hay espacios intercelulares dilatados. Pero una vez más, esto son medidas de alguna manera autostructurales de cambios del epitelio. Y no solo eso, sino también nuestra pregunta fue ¿cuál es la causa de cambios o posibles cambios en la integridad del esófago proximal? ¿Simplemente el contacto de episodios de reflujo con el esófago distal es suficiente para generar estos cambios aquí? ¿O el ácido o el contenido gástrico tiene que llegar al esófago proximal para producir estos espacios intercelulares dilatados? Pues en un modelo similar al que os he mostrado anteriormente perfundimos el esófago distal con diferentes soluciones a diferente pH. Teníamos en este caso un electrodo en la parte del esófago que perfundimos y otra en el esófago proximal para evitar o descartar aquellos individuos que al perfundir el esófago distal tenían contaminación y también exponíamos el esófago proximal. Y las biopsias después de la perfusión fueron analizadas por microscopía electrónica. Y lo que vimos es, obviamente, en el esófago distal hay espacios intercelulares dilatados tanto cuando la solución es pH 5 como cuando es pH 1. Y lo más interesante es que también en sujetos en los cuales no hubo contaminación, no hubo exposición del esófago proximal vimos que este esófago proximal también tiene espacios intercelulares dilatados. Pero, como he dicho anteriormente, estos son estudios que se basan en ultraestructura pero también midiendo impedancia basal o estimando la integridad de la mucosa con impedancia, vimos que tanto el esófago distal, lógico, de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen alteraciones a este nivel pero también claramente en el esófago proximal hay alteraciones. O sea, aquí concordaría que en la parte de ultraestructura vemos cambios y también en la parte de funcionalidad hay lo que diríamos una alteración en la integridad de la mucosa. Y muy interesante es de estos pacientes, 40 pacientes que incluimos con enfermedad por reflujo gastroesofágico 27 de estos pacientes tuvieron síntomas durante las 24 horas de monitorización de la impedancia. De estos 27 pacientes los pudimos clasificar en dos grupos unos en los que cuando ellos aprietan el botón que sienten pirosis este síntoma está asociado a un episodio de reflujo lo que podríamos decir es que la causa de la pirosis en este caso vendría desencadenada por un episodio de reflujo y en aquellos pacientes en que marcan que tienen síntomas que tienen pirosis pero no correlacionan o estos síntomas no están asociados con episodios de reflujo. Y vemos que si discriminamos entre estos dos grupos de pacientes vemos que la integridad de la mucosa tanto si estos pacientes tienen un SIP positivo como si es negativo si el reflujo está asociado o no con los síntomas vemos que esta impedancia basal no difiere significativamente cuando comparamos con individuos sanos. Pero interesante es ver que en cambio en el esófago proximal los pacientes que el episodio de reflujo se debe o la pirosis se debe a un episodio de reflujo tienen una impedancia basal reducida comparada con los voluntarios y más interesante aún es que si comparamos estos dos subgrupos los que hay asociación y en los que no hay también una diferencia significativa. Estos resultados fueron obtenidos en pacientes off PPI o sea que no tomaban medicación pero conseguimos también ver que en pacientes que estaban tomando medicación y que no respondían a la medicación o sea continuaban teniendo síntomas estos hallazgos o estas diferencias en el esófago proximal se mantenían. Así pues a la pregunta si es solo cambios en la mucosa esofagia distal las que se ven en pacientes con enfermedad por reflujo o no erosiva respuesta es que no que hay también cambios a nivel de la mucosa proximal sobre todo en pacientes en los que hay una asociación entre el síntoma y el episodio de reflujo y esto tiene una o puede tener una gran relevancia a nivel de la percepción de síntomas. Ahora nos focalizaremos en qué factores luminales están implicados en estas alteraciones de la mucosa esofágica tenemos evidencias clínicas en que el ácido es un agente principal en la generación de en este caso de espacios intercelulares dilatados aquí como parece o como si se visualiza la mucosa de un paciente antes de empezar a tomar PPIs inhibidores de la bomba de protones y después de seis o ocho semanas de tratamiento con PPIs vemos que los espacios intercelulares se revierten después también tenemos una serie de evidencias experimentales en que el ácido es un agente importante en la generación de los espacios intercelulares como vemos aquí un conejo en este caso perfundido con ácido vemos que al cabo de media hora de perfusión hay espacios intercelulares dilatados importante remarcar que en pacientes que no responden a la medicación está reversibilidad de los espacios intercelulares no se produce estas evidencias son en conejo pero también cuando utilizamos un mismo setup y utilizamos individuos sanos vemos que también el ácido es capaz de provocar espacios intercelulares dilatados así pues hemos visto que el ácido juega un papel importante en la integridad de la mucosa esofágica pero también tenemos alguna evidencia clínica de que los ácidos biliares pueden estar detrás de cambios a nivel de integridad de la mucosa en pacientes que no que no responden a la medicación vemos que existe una gran porcentaje cerca del 40% de los episodios de reflujo que contienen ácidos biliares la prevalencia de ácidos biliares en el reflujo gastroesofágico no difiere cuando comparamos pacientes con erosiones y sin erosiones y lo que es interesante es que cuando a estos pacientes que no responden a PPIs les añadimos o les medicamos con baclofen con baclofen no sólo reducimos la exposición biliar del esófago sino que también conseguimos reducir en este caso el síntoma de pirosis y cuando analizamos el overall de síntomas también vemos que hay una reducción significativa eso de alguna manera nos indicaría que quizás también los ácidos biliares tienen un papel o pueden tener un papel en los cambios a nivel de la integridad de la mucosa esofágica para eso lo que hicimos en Conejos es seleccionar ácidos biliares que aparecían en la literatura que estaban aumentados en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y los testamos en in vitro en tejido aislado en mucosa aislada de conejo aquí en este gráfico vemos que después de exponer el tejido a una solución ácida PH2 apenas hay paso de la molécula fluorescente fluoresceína y la mucosa después de esta exposición es ultraestructuralmente normal pero cuando perfundimos o cuando añadimos a esta solución de PH2 el ácido biliar taurodeoxicólico vemos que la permeabilidad de la fluorescina está tremendamente aumentada tenemos espacios intercelulares dilatados y aparte tenemos una caída muy bonita en la resistencia transepiterial esto es a un PH2 pero cuando esta solución en lugar de ser PH2 es PH5 vemos que el pasaje también es más bien poco la integridad de la mucosa es ultraestructuralmente normal y cuando añadimos el ácido biliar ácido deoxicólico vemos espacios intercelulares dilatados incremento en el pasaje de fluoresceína y caída a nivel de la resistencia transepiterial estos resultados fueron obtenidos in vitro cosa que nos llevó a pensar bueno vamos a probar en vivo en conejos a ver si esto realmente es también reproducible y lo que vimos utilizando el mismo modelo de perfusión perfundimos con PH5 con PH5 más ácido deoxicólico aislamos el esófago estudiamos la integridad de la mucosa en cámaras de using y vemos que los tejidos o los animales perfundidos con PH5 la resistencia transepiterial es 2500 es bastante bastante alta y cuando añadimos 200 y 500 micromolar de ácido deoxicólico vemos que la integridad de la mucosa o la resistencia transepiterial va cayendo cuando miramos a la autostructura vemos que tejidos o animales perfundidos con 500 micromolar hay un ligero incremento en los espacios intercelulares en la capa basal que es mayoritariamente donde estos se encuentran pero si nos movemos un poco en la capa intermedia digamos vemos que la morfología parece un poco rara son células mucho menos electrodensas cuando magnificamos hacemos una magnificación mayor aún de estas células vemos que hay una marginación de la cromatina en el núcleo que la célula la membrana plasmática de la célula está intacta y que el citoplasma parece vacío de eso que son células menos electrodensas comparado con tejidos en los que solo se utilizó un pH 5 esos hallazgos nos sugirieron que seguramente estas células están entrando en o están en apoptosis para confirmar eso lo que hicimos es una tinción básica de de tano aquí tenemos un epitelio perfundido con pH 7 y aquí uno con un pH 5 más 500 micromolar de ácido deoxicólico tinción de DAPI para ver los núcleos veis el cell layer aquí y aquí y en tejidos perfundidos con una solución neutra vemos células apoptóticas en la capa funcional cosa lógica porque el tejido tiene un turnover que tiene que mantener y las células tienen que entrar en apoptosis y lo que vimos es que en tejidos perfundidos con el ácido deoxicólico aparecen células apoptóticas en la prequel cell layer y también en las capas superficiales si hacemos una magnificación y miramos a nivel de microscopía electrónica lo que vemos tejido aparentemente normal sin mayores cambios pero aquí vemos que las capas o las células de la capa basal parecen más o menos normal con espacios intercelulares dilatados pero ultraestructuralmente no muchos cambios y las células de la prequel cell layer como vemos aquí están completamente apoptóticas así pues ante la pregunta que he formulado anteriormente pues no no sólo el ácido es capaz de provocar cambios a nivel de la integridad de la mucosa sino también soluciones ácidas y ligeramente ácidas que contienen ácidos biliares también pueden provocar cambios a nivel de la integridad de la mucosa después otra pregunta es que hasta ahora lo que se cree es que el efecto de los episodios de reflujo el efecto del ácido o del cóctel de ácido y ácidos biliares se debe a un efecto agudo cáustico eso es comparable a cuando nosotros ponemos un dedo en ácido pues evidentemente te chamuscas el dedo y bueno es un efecto inmediato pero también no es de extrañar que cambios a nivel de la integridad de la mucosa observados en pacientes sean debidos a una mala reparación o a un mecanismo o un cambio en la integridad de la mucosa que está durante mucho tiempo allí persistente para valorar eso tuvimos que hacerlo con animales puesto que con humanos es muy difícil o imposible por decirlo de alguna manera utilizando el mismo modelo diferentes soluciones perfundimos conejos y sacrificamos estos conejos inmediatamente después de la perfusión a 24 horas y a 48 horas como hemos visto anteriormente después de este tiempo aislamos el esófago cámaras de using integridad de la mucosa y microscopía electrónica para ver cambios ultraestructurales lo que vimos después de solución a pH 7,2 transepitibilidad resistencia alta tejido sano tejido normal después de una de una solución a pH 1 una caída muy brusca de la en la integridad de la mucosa después de 24 horas hay una recuperación considerable y al cabo de 48 horas los tejidos o la integridad de la mucosa está completamente cuando comparamos con el pH 7,2 completamente recuperada si comparamos 24 horas con tejido control a las 24 horas aún hay cambios a nivel de la integridad de la mucosa y si miramos a nivel de microscopía electrónica encontramos un poco lo mismo a pH 1 inmediatamente después de la perfusión tenemos aquí un desastre después de 24 horas vemos que aparecen aún espacios intercelulares dilatados cuando comparamos con solución neutra todavía espacios intercelulados pero la magnitud mucho menor que los animales sacrificados inmediatamente después de la perfusión y a 48 horas la mucosa aparece ultraestructuralmente normal hicimos lo mismo utilizando una solución a pH 5 con el ácido biliar que he explicado anteriormente con ácido deoxicólico lo que vimos perfusión pH 5 integridad de la mucosa preservada después del deoxicólico 500 micromolar gran caída en la integridad de la mucosa 24 horas hay una recuperación pero no tan importante comparada con el pH 1 que os he mostrado justo anteriormente y a las 48 horas hay una recuperación pero aún la integridad no está recuperada a nivel de otra estructura espacios intercelulares presentes a 24 horas y fue algo muy sorprendente la capa basal está completamente desorganizada la morfología de las células se ha perdido completamente hay como porquería como detritos como ruinas digamos en la capa basal y al cabo de 48 horas se restaura la morfología celular pero los espacios intercelulares aún están presentes así pues contestando a la pregunta pues sí la integridad de la mucosa en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva aunque esto ha sido hecho en animales pero de alguna manera nos daría una indicación de que en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva estos cambios a nivel de la integridad de la mucosa no sólo se deben a un efecto directo agudo del propio reflujo digamos sino que también se deben a un mecanismo de reparación que es incompetente incompleto o que necesita mucho más tiempo y por último hasta ahora nos hemos focalizado en lo que es el efecto de substancias o factores luminales en la integridad de la mucosa y aquí brevemente voy a comentaros que no sólo factores luminales sino factores endógenos y en este caso el estrés el estrés agudo puede provocar cambios a nivel de la integridad de la mucosa esofágica es bien sabido ya de hace años que a nivel de intestino el estrés en modelos animales provoca incrementos en permeabilidad aquí tenemos un ejemplo que aumenta el paso de Horseradis peroxidase como podemos ver aquí y no sólo eso sino que esta molécula se encuentra entre los espacios intercelulares y se va acumulando aquí indicando que hay una obertura de las en este caso uniones estrechas que permite el paso de esta molécula intentemos reproducir experimentos similares pero focalizados en el esófago lo que hicimos utilizamos un protocolo de estrés agudo inmovilizando ratas estos fueron ratas sometidas a estrés y después teníamos un grupo control de ratas que no fueron sometidas a estrés los animales controles presentaron una ultraestructura una morfología de la mucosa normal aquí podemos ver unas pocas células de la capa basal no espacios intercelulares tejido normal el paso en este caso de esta molécula radioactiva que es la DTA bueno hay un ligero incremento en el tiempo pero es un pasaje relativamente reducido poco en cambio en los animales que fueron sometidos a estrés primero tenemos un incremento en el pasaje de esta molécula indicando una alteración o un incremento en la permeabilidad y no solo eso sino lo que tenemos es que estos animales sometidos a estrés presentan espacios intercelulares dilatados no solo eso sino lo que también fuimos capaces de ver es que en animales sometidos a estrés presentan un incremento en el número de mastocitos a nivel de la lámina propia estudios posteriores basados en nuestra publicación aquí tenemos también por un grupo creo que chino donde también demuestran que en otro modelo de estrés en este caso el water restrain stress protocol donde los animales se someten a inmovilización y se ponen encima de una plataforma en una piscina con agua pues también en este modelo se es capaz de provocar espacios intercelulares dilatados y algo muy importante que un PPA y un inhibidor de la bomba de protones no consigue revertir este efecto esto de alguna manera podría explicar de por qué algunos pacientes no responden a IDPs tienen cambios a nivel de la mucosa pero los cambios a nivel de la mucosa no son causados directamente por el ácido o el estrés puede jugar un papel importante o simplemente otros agentes como ácidos biliares presentes en el líquido refluido podrían ser los causantes de esta alteración a nivel de la mucosa y después aquí un estudio más reciente donde utilizan la estresina que es un antagonista en específico de los receptores de CRF y en este otro modelo de estrés lo que ven que comparado con animales controles los animales estresados presentan espacios intercelulares dilatados y los animales que sufrieron estrés pero fueron pretratados con este antagonista de los receptores de CRF presentan una mucosa esofágica normal así pues de esta última pregunta bueno podemos responder que sí que no sólo factores luminables sino también factores endógenos son capaces de provocar cambios a nivel de la integridad de la mucosa esofágica y aquí sólo un sumario para bueno si alguien quiere llevarse algún mensaje algún mensaje a casa pues bueno decir que la integridad de la mucosa esofágica no está sólo alterada en pacientes con esofagitis sino en pacientes que tienen enfermedad por el flujo no erosiva que la integridad de la mucosa esofágica no sólo está afectada en el próximo en el esófago distal que es el expuesto realmente a episodios de reflujo sino también en el esófago proximal teniendo eso una relevancia muy importante en la percepción de síntomas que no sólo el ácido sino los ácidos biliares ya tanto si se encuentran en un medio ácido como un medio ligeramente ácido son capaces de provocar cambios a nivel de la integridad de la mucosa que el efecto o los cambios a nivel de integridad de la mucosa en pacientes con enfermedad no erosiva podrían ser debidos no sólo a un efecto directo del contenido gástrico sino también a un efecto alterado de la reparación y por último que no sólo factores luminales sino factores endógenos como el estrés pueden provocar esos cambios a nivel de la integridad de la mucosa y bueno no terminar antes puesto que esta charla se envasa en estudios en trabajos que hemos hecho en nuestro laboratorio y también en otros grupos mencionar las colaboraciones agradecer que resultados que hemos estado aquí han sido obtenidos por estudiantes de doctorado estudiantes de máster postdocs la sincronía de toda esta gente después también la colaboración que tenemos con María con sobre todo César que está haciendo aquí un trabajo enorme con las muestras también la colaboración con el profesor Marcel Jiménez que bueno nos ayuda a la microscopía electrónica también bueno colaboraciones con Suecia y sobre todo agradecer al Servet de Microscopía Electrónica de la Autónoma por el trabajazo que están haciendo ¿Qué es lo que